¿Cómo se llama el músculo grande del brazo entre el hombro y el codo? A. Trapecio B. Lagarto C. Gemelo C. Gemelo Perdón, estamos hablando del brazo Del brazo Del brazo y el codo Señorita A. La C. Gemelo Brazo, codo ¿Le puedo decir algo? ¿No puedo yo aportar algo? Claro, pues ¿Le puedo decir? ¿Ustedes saben lo que es el gemelo? Sí, vos, allá atrás, vos, sí Ahí están, ¿sabes por qué son gemelos, no? Sí, porque doy igual Muy bien No, yo digo que es el lagarto Yo también digo que es el lagarto Es el lagarto Porque hay una posición de lluvia que te dice que el lagarto, sí Claro ¿Ustedes saben, se acuerdan? Se los expliqué a algo Una vez que significa la palabra músculo en latín No Ratoncito ¿Ah, sí? ¡Ah, qué buena! Mira, me gustó El músculo en latín se dice Ratoncito Claro, mus Y el músculo es el ratoncito Y el lagarto es por la forma y el largo del... ¡Ah, sí, 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 Gracias por ver el video